...de Yadira Lira, acompañada de la señora Gary Bonilla, titular del Sistema Libre Estatal, el presidente de la Federación Mexicana de Antigrón Antonio Lozano y el director del CRIP Puebla, nuestro hijo Enrique Larrón. Muchísimas gracias por estar con vosotros. Vamos a arrancar con la premiación de 10 kilómetros, resultados oficiales, categoría Libre FEDENIL. Sexto lugar, número 5.949, Wendy Aguirre Pérez. ¡Adelante, Wendy! Muchas felicidades, sexto lugar. Ahí tenemos bien la colocación, sexto lugar. Tenemos quinto lugar, número 5.457, Rocío Jerónimo Estrada. Quinto lugar, tenemos ahí sexto lugar y quinto lugar. Sexto lugar, quinto lugar lo tenemos ahí, adelante, Enrique, por favor. Ahí está, quinto lugar. Ahora vamos con el 4-3-4-4-4. Seguro seis. Seguro seis. Seguro, seis. Seguro, 74. Seguro, 74. Avellanza. De bien, es. Fiquito. 4-3-4-4. Bien, señor, amigos. A ver, yeah, yeah. Quinto lugar. Quinto lugar. Número 59 por ciento, el brazo Elisabeth, un campeón grande. Hoy viene Elisabeth, el tercer lugar. El tercer lugar, muy bien, felicidades. El segundo lugar, luego, seguido por ciento, duele, Samantha Resmina y Sal de Valencia. Adelante, Samantha, segundo lugar. Aquí está su selección, los mejores futuros, que tienen las necesidades a Samantha. Y en primer lugar, aplausos, número 7.005, el oficial de 3555, Mariel Sanzar Tapia. ¡Agracemos a Mariel! ¡Agracemos a Mariel! ¡Un fin de la felicidad! ¡En primer lugar y a la hora de los tres y nueve años! ¡Agracemos a la primera!